con la ciudadanía y con el pueblo que representamos. Tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para sacar todos los temas pendientes que tiene esta legislación porque así no lo han demandado en las calles y así no lo debe de demandar nuestra conciencia. En Nueva Alianza estaremos prestos y puestos a la discusión, al análisis de todos los temas importantes que exige nuestro país. De tal manera, compañeras y compañeros, que nos sumamos y nos venimos a ratificar que el compromiso es con México, que tenemos que hacer que a México le pinte diferente. Eso es cuanto, señor presidente. ¡Gracias!